Hola muchachada Soy Ebria Y vamos a jugar Una partichuela A Dota 2 Que Hace muchísimo tiempo que no juego Y la verdad es que ha cambiado Un huevo tío Yo flipo Bueno además que ya He jugado un par de partiditas para verlo Han puesto un montón de cosas Cuando acabas partidas te dan como Como piezas de traje Para los campeones por ejemplo Bueno aparte que hay bastantes Héroes nuevos Que han puesto en mi ausencia Así que ya soy un puto noob Otra vez mira Oh perfecto voy con el clan Forfi Son super conocidos En Su puta casa Bueno como no me acuerdo de nada Voy a hacer así Aleatorio Y me toca este Y digo vale Aleatorio tiene sus ventajas Que es No es como Este no es como el lol Que si te Pones aleatorio Y te arriesgas Empiezas con más oro Bueno realmente Todo el mundo empieza con 850 o así Y el hecho de seleccionar A un héroe Pues en teoría lo que haces Es comprarlo O así es como era antiguamente Y como compras el héroe O sea como compras la elección De héroe digamos Pues empiezas con 550 No 600 Creo que vale 250 La elección Por lo tanto Si coges aleatorio Te ahorras Gastar todo el dinero Y empiezas con más pasta Bueno Han cambiado todo Esta interfaz un montón Por ejemplo Te pone Recuerda un poco A la Magic ¿No? Esto Una cartica De Braumaster Este no lo llevo Especialmente bien Pero bueno Podría haber sido peor Es que soy muy Muy malo Con algo Es que cambian tanto La jugabilidad Con cada héroe ¿Sabes? Almatronadora Borrachera Vale Si Me acuerdo de este El ultido este mola Te divides en 3 pandas Ahí Jor Voy a ir abajo Borrachera Abajo Y me compraré Este anillo Directamente Ventajas de ser random No he mirado ni los equipos Este Este héroe Ni lo he visto O sea Cuando jugaba a Dota No estaba No tengo así Pero este Creo que es una especie De tanque Si no me equivoco Tengo que volver a jugar Tío Me ha vuelto Un manky Mer Me dejan solo Vamos a A ver si lo captan Realmente no me va a tapar anillo Pero bueno Aquí la regeneración de vida No es como en el LOL Es que sé que muchos Conocéis el LOL Y no conocéis Dota La Bota es previo Al LOL O sea es anterior Aquí la regeneración Si te pone 5 Es 5 por segundo O sea que equivaldría A 25 En el LOL Porque en el LOL Te lo cuentan cada 5 segundos ¿Por qué? No lo sé Díselo a Riot Que están todos locos Y yo voy con el Invoker ¿Qué estás comentando? Coño Ay Perfecto Aquí tienen un rango Que flipan las torres Tío No pasa nada Tengo la anilla De regeneración Pues nada Puta Qué asco la este Tío Se hace Invisible Y te lo quito Mami Héroe va a estanque Ay Es que no sé En Dota se divide Digamos Los héroes Según son De agilidad Fuerza o inteligencia Es que Todo está cambiado Tío Entran así Cuánto da 10 de esquivar Y 10 de por segundo Pues eso Se dividen Y Si lo pones encima Se ve Cada punto Te aumenta el daño La vida Y regeneración de vida La fuerza Agilidad Aumenta la armadura Y velocidad de ataque La inteligencia El maná Y regeneración de maná A este le aumenta La fuerza del daño Porque es un héroe de fuerza A los héroes de inteligencia La inteligencia Les aumenta el daño De ataque ¡Puta! ¡Que me vuelvo to loco! Quiero comprar ¡Ea! ¡Cabrón! ¿Lo ves? Ya empecé a hacer el cerdo Voy a comprar esto Para que no se motiven tanto ¡Cansino, eh! ¡Ea! El de en medio no está Nos puede machacar En un segundo Si viene Que me subo la Q Porque es el único nuke Que tiene Y el hacha Que valía, tío 2.25 In the straight light Se me quita poco aún Putas ¿Veis? Eso es lo que hace O sea Su invisibilidad Tiene un cooldown ¿No? Pero el cooldown Es más largo Que Lo que dura La invisibilidad Y más largo Que el cooldown Por lo tanto Si espera Puedes hacer un toque Porque te va a hacer invisible ¿Por qué te va a hacer invisible? ¿Cómo hace él? ¡Piu! ¡Hijo de puta! ¿Quién? Es muy cansino tío Ese Pero bueno Ya se ha hecho invisible Ay Tío ¿Se lo acaba el puto mana este o qué? Estaría bien que yo tuviera regeneración de mana también No sé Me quieren matar tío A ver Mátalo Joder tío El palo mágico Esto es una tontería Bueno va bien en verdad Va una tontería Pero cuando hacen skills ellos Se te pone una carga ¿No? Y cuando Tiene un tope de 15 cargas Y cuando quieras le das Y consume las cargas Y te da mana y vida Cosa que va bien para salvarte En este caso lo habríamos matado Si lo hubiera tenido ¿Sabes? Ahí es Hola ¡Más allá! ¡Uy! ¡EMBORRÁCHATE! Sin botas. ¡Ea! Me voy a romper las botas, ¿eh? ¿Lo veis? Ya he gastado una habilidad y me ha puesto una carga. Porque tengo el anillo, ¿eh? ¡Dios! Nada, esperamos en la torre. ¡Quiero ganar! ¡Vamos! ¡Toma, crítico! ¡Mi primer crítico! Pero no el último. A 50 de oro más y tengo las botas. ¿Qué me las voy a comprar ya? No puede ser, tío. ¡Dios, que lo ves, tío! ¡Esta puta mierda! ¡Míralas, tío! ¿Se me ha puesto la página 2 o he sido yo que no me he dado cuenta? Ya me mejoro esto. ¡Hala! A cascarla. Tío, ¿dónde están las botas? Estas. Estas quiero yo. Es que te dan fuerza. ¿Qué le pasa a ese? ¿Qué le pasa a ese? ¡Mierda, no puedo! ¡Tenemos un rager! Bueno, ellos tienen un rager. Este. Creo que aquí son más duros. No es como el LOL, ¿eh? Porque me acuerdo que reporté y tal. Y entré a DOTAC unos días y me enseñó un mensaje ahí. Que habían baneado a un par que reporté. Son más duros, de momento. Ya veremos después. A ver, ese tiene botas y yo no. De momento. ¿Qué hace el burro aquí? ¿Dónde vas tú? Si tuviera botas, pues... No ralentís a nada el nivel 1, tío. ¡Ay! No. Si es que hasta avisa con un sonidito. No tienes pelas. ¿Qué ha sido eso? ¡Denis! ¡Socorro! ¡Dios! ¡Me la compro! Ya puedo morir en paz. ¿Y ese dónde está? En medio, tío. En medio hay dos. Arriba. Arriba faltan los dos. ¿Y este qué hace, tío? Esta es una de las cosas que mola de Dada también. Que si le das puedes ver que se ha subido y que hacen sus habilidades. Incluso los enemigos también. Bueno, los enemigos no pueden ver que se ha subido. Sería un poco... Un poco tal, pero... Eso está muy bien, ¿sabes? Vamos, primos. Bien, tengo el ulti. 125. Tiene acento. Están pillando bichos ahora, ¿eh? Joder. Puta torre. Puta TR. Este héroe mola. Tiene 20.000 skills. Bueno, 20.000, ¿no? Tiene las orbes esas y se... Joder. Estas orbes... Y según como... La combinación de orbes que coja, pues... Hace el ulti, digamos. Y se crea una magia con la combinación. O sea, que tiene 9 magias para elegir. 3x3, 9. Ya casi me basta. Voy a comprar... Antes de que muera y pierda el dinero. Bien, me he quedado sin maná. Necesito un poquito de... Dios. Oño, el otro. Oño, el otro. Bien, por quedarme un poco. ¿Qué? ¿Ahora qué, eh? Tío. ¿Por qué no me ha hecho esto? Sí, le he dado a la Q. ¿Por qué no me ha hecho el stun, tío? ¿Ahora la Q? Es que se divide en 3 y los 3 tienen skills. Pero, claro. Me ha salvado el palito, eh. Casi. Casi. El burro está aquí. ¡Eh! Pero dame esto. Entiendo, tío. Se ve que ahora... No entiendo. En teoría... Claro, el burro lo puede llevar todo el equipo. Para que te traiga cositas. Tendría que ahorrar para... Tendría que ahorrar para el escudo. Tendría que ahorrar para el escudo. 1100. Bueno, pondré esto que también lo quiero hacer. ¡Yes! Toma. Dios, no me lo creo. Mejor puta este. Ese sabe jugar. Parece. Corre puta. Corre puta. Tienes el ulti tu El ulti de este se lo pone a un personaje Y le ves siempre Por eso si lo pones a un invisible Y dura bastante Dura 30 segundos o así Da igual si es invisible Ya le pillamos y explota Explota No quiero morir Me voy A comprar Es importante Absolutly lo ves Este Ahora si Ahora aguantare un poquito mas What's this La mierda porque no me acuerdo de De las habilidades del ulti este Tienes que De las habilidades del drac Y ahora El这是 De las habilidades del mart cell Y ahora Ah, es Ranjet este Qué locura Qué cabrón Pillaremos Bien, se lo ha puesto, ¿veis? Ahora es invisible pero se ve ¿Lo ves? Cómo no te había engañado Esto no, casi no, tío Mira eso, tío Se va Me van a matar Uy ¿Qué es eso, tío? Me quiere matar, hijo de puta Ese, tío Se va a estar así